¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a tirar árboles Este no me deja Voy a tener que tirar esos tres primeros Vamos a tirar cositas, vamos a levantar también Ah, no puedo levantarlo porque hay bosque detrás Estoy a explorar, ¿vale? Tenemos una nueva tierra ¿Vuelven a contarse los días? O sea, ¿vuelven a empezar de cero los días? No, ¿verdad? Un mazo, por si me hace falta Esto no puedo levantarlo tampoco ¿What? Lo tiene que explorar, ¿no? Esto sí lo puedo levantar Y este árbol se va a ir fuera Porque tenemos que Hay que tumbar todo esto Puto barco, me caes mal Vale, el objetivo del juego Por lo que he estado viendo En cada una de las fases Es viajar con el barco O sea, levantar Sacar el barco Y viajar a una nueva isla Constantemente, ¿vale? Y en cada nueva isla Pues hay nuevas cosas Y creo que cuando pierdas Mantienes Mira, aquí sí que hay un portal Curioso, ¿eh? Aquí sí que hay un portal De estés físicos Pero se puede volver A la isla anterior Es lo que no sé, ¿vale? Eso tengo que Que mirarlo O experimentarlo, la verdad Eso no lo sé, tío Lo de poder viajar a la isla anterior Se puede hacer Sigo en el mismo día que antes Sigo en el día 9 Porque voy por el día 9 Eso hay que esperar Que cambie el día Para verlo, ¿eh? ¿Es una luna de sangre? Acaba de amanecer, ¿no? Ahora sí me deja mejorar esto ¡No! Les he mandado a trabajar En el barco Van a salir los monstruos ¿Por qué siempre Les mando a trabajar de noche? Vale, no pasa nada Estamos bien Han levantado el barco, ¿no? Vale Bien Volved, volved, volved Chicos, estáis bien, ¿eh? Estáis bien, no pasa nada No os preocupéis Levanta esto No hay ningún ataque Por ninguno de los dos lados Ojo, dinerito Aquí tenemos campo de casa Bien, 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 bien Hay bastante por aquí, ¿eh? Hay que buscar Tengo que buscar Los mugrosos De esta isla, ¿eh? Por los dos lados Los de la izquierda Imagino que estarán detrás del portal Y por la derecha No han explorado aún Lo que sí por la derecha Está el campo del mercader Que es este tío Día 2 Ah, cada vez que viajas Empiezas de nuevo Cada vez que viajas Empiezas otra vez Así que la cabaña del mercader Bueno, te voy a decir una cosa El mercader no tiene tanto valor Una vez tienes bastantes cazadores Y tienes granjas ¿Sabes? ¡Bien! Tenemos aquí la de piedra ¡Genial! Voy a seguir explorando Para la derecha A ver qué me encuentro, ¿eh? ¿Me encontrar algún animal nuevo? Me gustaría encontrarme Con algún animal nuevo Hay varios caballos Vale, hay un caballo acorazado Si no me equivoco Vale, tenemos el mapa Para la siguiente isla Tenemos un portalón inactivo Y el fin de la isla, ¿no? Vale, ahí no puedo ir Pues por la derecha no hay nada, tío Solo hay un campamento Un poco pochete Tenemos un campamento De mugrosos a la derecha Tendré que explorar a la izquierda Porque hay un portal Y me imagino que Bueno, igual detrás de ese portal Lo que hay es Eh... El muelle, ¿no? Vale Esto lo necesitamos Son... Siete Vale, ese es mi objetivo, ¿eh? ¿Te mueves o qué? Vale Voy a dejar aquí una moneda Por si sea algo mugroso Tira ¿Qué haces? ¿Por qué viajas así? No entiendo a veces esto, ¿eh? Lo de los... Lo de los estos A veces no lo entiendo, macho Vale Maravilloso Tenemos edad de piedra ya Voy a por ella, ¿eh? Antes de que se haga de noche Rápido Que esto es importante Vale, esto es bastante importante Esto se construye solo Vale No hay una edad por encima Habrá algún juego Más adelante Bueno, el Two Crowns Aún no lo he jugado Pero habrá un tier Por encima de la piedra Molaría, ¿no? Madera Piedra Y luego más adelante Metal, ¿sabes? Estaría guapísimo Por lo que veo El New Lands Tiene una progresión Mucho más larga Que el... Mira, acaba de salir Un arbusto delante de mí Que el anterior Porque aquí Como cada vez que viajas Vuelves a empezar Desde el día uno ¿Sabes? Entonces Hostias 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 Vamos a mejorar esto Cada vez que viajas Empiezas otra vez De nuevo Y claro Mantienes cosas De la parte anterior ¿Sabes? Entonces llegará un punto En el que esté súper fuerte En plan Que si con el oso Que si con el unicornio Ay, este es ahí Bastante potente Levanta esa de ahí Mejor Y cada vez estarás Más fuerte, ¿no? Cada vez que empiezas Una nueva run Lo que pasa es que Claro, cada vez que empiezas Una nueva run O sea, cada vez que viajas ¿Qué pasa? ¿Cómo 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 progresa La dificultad Cada vez que viajas Entre islas? Es que eso Es lo que todavía No me queda muy claro Porque si he vuelto Al día 2 La dificultad ha bajado Técnicamente Dame Toma Vuelve mañana ¿Por qué no puedo mejorar esto? No me deja Vale, da igual ¿Dinero mis panitas? Vamos Ah, por cierto El recolector Que no es un recolector Es un banquero Me habéis dicho, ¿no? Es un banquero Entonces Es un tío Al que le vas dando dinero Y como que te lo devuelve A la larga, ¿no? Como que genera Intereses O algo así Es una forma de invertir El dinero sobrante El dinero que te excede El dinero que se te cae De los bolsillos Parece que es una forma Como de invertirlo Entonces puede estar bien La verdad Tengo que probarlo Creo que sale cuando tienes El ayuntamiento A nivel 1 A nivel 2 o 3 Vale, esto está apagado Vamos a explorar Aquí estará el muelle Tiene que estar el muelle No puede haber nada más ¿No? Me gustaría encontrar un animal, tío El caballo negro El acorazado Hay un alce Hay un oso Está el unicornio O sea Vale, tenemos el bufo De los arqueros Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿No hay campamentos? ¿Por la izquierda? ¿No tenemos campamentos De este lado? No te puedo creer ¿Really? ¿Really, nigga? Me cuesta creer Que no haya campamentos aquí, eh ¡Hostia! ¡Qué lejos están! A ver, moroso Toma Y más a la izquierda Lo que va a estar es el muelle Sí Vale, aquí lo que tenemos Es el muelle Entonces a la izquierda Tenemos un campamento Súper lejos Podría viajar ya, eh Porque tengo ya la de piedra Podría gastarme el dinero en En el barco ya Lo que pasa es que estando El portal ahí Por cierto El barco son como 60 o 70 de oro, eh Pero bueno Tengo bastante dinero Tengo como 50 monedas Cada moneda plateada Que veis en la bolsa Corresponde a 10 ¿Vale? O sea que tengo unas 42 Más o menos ¿Puede ser? Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ahí viene el tonto No me pilla Está bien Creo que los mugrientos estos No van a llegar a tiempo ¿Dónde están? Por cierto Estaban atrás Estaban atrás, ¿no? Los mugrientos Se han quedado atrás Los van a pillar Con estos mugrientos De la izquierda No puedo contar con ellos O sea No puedo contar con ellos Ni de coña Aquí convendría construir Una Vale Convendría construir aquí Defensas, ¿eh? Ampliar el terreno hasta aquí Hasta el barco Convendría bastante Vale Lo menos que ya Ya saldrá el barquero ¿Verdad? El banquero No el barquero Chava, como me sobra el dinero Con los putos barqueros, ¿eh? Es increíble Es increíble Pero entonces ¿Cuál es el fin Del juego, tío? ¿Tenemos que romper Los portales de todas las islas? ¿O cuál es el fin? Mira Coge, loco Le he dado al... Vale ¿Puedo mejorar esto? Ok Vale, pues toca Buscar más mugrientos por aquí Esto no lo voy a tirar Aunque sinceramente Ya no me interesa este tío Porque hay tres leprosos aquí Aquí ya no nos hace falta nada Creo que voy a echar abajo esto, ¿eh? El mercader no me hace falta ya No nos hace falta Teniendo tantos arqueros La verdad que la economía Te sobra, tío Es increíble, ¿eh? Voy a avanzar por la izquierda ¿What? Me ha dado dinero El de la... El de la torre ¿Y esto qué es? Ah, esto es la catapulta, ¿no? Dinero Es que con los arqueros Es una locura, ¿eh? Es una locura Vale, podemos construir ahí una... Una... Una de esas O... Ah, levantarla aquí Por ahora ¿Vale? Tiren estos árboles de... De aquí Echadlos abajo Y levantamos la defensa aquí ¿Vale? Voy a levantar por ahora la defensa aquí Para allá con el barco Tenerlo dentro de la base En lugar de tenerlo fuera Rápido, crack Gracias Eh, mira, aquí llegan Llegan los mugrientos Vale, en cuanto se cambie el escenario de fondo Puedo construir esto ¿Veis cómo van desapareciendo los árboles? Vale, ese árbol debería desaparecer Enseguida Vale Va desapareciendo poquito a poco ¿Lo veis? No sé, cuando desaparezca el árbol Ya me dejará actualizar esto Bueno, siendo hora de noche Ahora ¿Lo veis? Ah, sí ¡Mierda! He perdido un martillo ¡Vuelve! Bien Vuelve, coño Trabaja, joder Dale, dale caña No pasa nada, coño Ya se han ido Ahí, mejorala Con esto nos vale O construyo la de piedra Espera, tengo que construir la de piedra Mira la hierbita Como crece Vale, ahí viene el otro Que ha recogido el martillo Que estaba en la base Vale Vale, construí el siguiente nivel de piedra Y ya está Ya no me hace falta más Ahora A terminar esto Perfecto Ya con el nivel de piedra Que tenemos ahí Está bien Suficiente Ah, mira Ha vuelto Ah, y ahora se va Porque ya le quitamos la choza Y hazle, señor Vámonos Vale Ya el mercader no vuelve más, eh Una vez le has roto la choza Ya ese hombre no vuelve más Ese hombre se raya contigo He dicho hasta luego ¿Dónde tenemos la defensa aquí? Hay que ampliar un poquito más Para la izquierda, ¿no? Vale Qué tontos que son Han ido así a la moneda que ven, ¿sabes? Vale, esta choza no la voy a romper Voy a quedarme con esta Voy a reclutar a estos de aquí Entonces Nuestro objetivo es Lo mismo Ah, voy a conseguir el El plano Que no lo he buscado Voy a conseguir el plano ¿Dónde estaba? Estaba por aquí cerca, ¿no? No estaba muy lejos Mira, tenemos hierbita aquí Ahí está Me gustaría conseguir otro animal Este caballo Vale Tenemos el siguiente mapa Ya podemos ir a la siguiente isla, ¿vale? Entonces habrá que terminar El barco No debe quedar mucho ¿Cuánto dinero le he metido allá? Le he metido como 30, ¿no? No, no voy a dejar dinero aquí Este no lo tires Que si tiramos ese Creo que el campamento desaparece Esto sí lo vamos a levantar Podemos levantar aquí una granja Pero me da bastante igual, tío Esta torre Delante de la empalizada Es un poco extraño, ¿no? Es de día aún, ¿eh? Mientras esos estén delante Así como están Aún es de día Vale, ya es de noche Ya es de noche Y no le voy a poner a construir A este de noche Por si acaso Vale ¿Qué ha sido eso? ¿Ese ruido? Esto se puede mejorar Esto se puede mejorar aún más Vale Luna de sangre Luna de sangre Luna de sangre Ya puedo reclutar caballeros ¿Vale? Ya podemos ir a romper Eh... Portales Vale Esto aguanta bien Aquí están bien Vale Salvado por la izquierda Trabaja, loco Uff Falta mucho con ese barco, ¿eh? Lo que no entiendo muy bien Cómo me devuelve el dinero O sea, yo le doy, por ejemplo Hoy le doy cinco Y mañana me da seis ¿Puede ser? Funciona así Escucha, ¿tenéis dinero? Me falta una moneda, loco Vale Un leprosillo Tendría que ir a buscar Los leprosos de la izquierda Pero que están tan lejos, tío Están tan lejos Quería mejorar esta empalizada Aquí, pero... No sé si el banquero Funciona de esa manera En plan, hoy le doy cinco Y mañana me da seis Puede que sea de esa forma, ¿eh? Voy a buscar a los leprosos De la izquierda Necesito más arqueros, ¿eh? Quiero ir a... A reclutar Oye ¿No tenéis nada? ¿En serio? ¿No habéis cazado nada? ¿De verdad? ¿What? Pues con una sola moneda No me renta nada Hay un montón de... Ah, hierba Pero no hay... No hay hierbajos Aquí no sale ningún bicho No salen conejos Ni sale nada, ¿eh? Hostia, fuck De aquí no sale nada, macho Nada, hay que terminar con el... Tío, pues Se me acaba de joder un poco La economía de la izquierda, ¿eh? Se me acaba de joder un poquito La economía de la izquierda, tío ¿Dinero? Aquí tampoco crece nada ¿What? Un momento ¿Por qué no crece nada? ¿Por qué no hay arbustos, tío? De conejos Ni nada Mira Nada, tío Mira, esto tampoco... Vale, este sí me da dinero Mira ¿Os dais cuenta? No hay nada, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué no hay un solo arbusto De conejos? No me da para esto ¿Será que las empalizadas quitan...? ¿Las empalizadas quitan los arbustos? O sea, las murallas de madera quitan los arbustos No hay ni un solo arbusto, tío ¿Qué está pasando? Pues sí que me hacen falta... Me hacen falta ahora las granjas, ¿eh? Hostia, pues me hacen falta las granjas No tengo de dónde sacar dinero Me he quedado un poco rayado, ¿eh? ¿O ha sido por evolucionar esto al último nivel? Como se me ha jodido la economía de repente Pero muy heavy, ¿eh? Se me acaba de joder mucho la economía Necesito granjeros ¿Qué ha pasado, tío? Se me acaba de joder muchísimo la economía Pero en un segundo, ¿eh? Igual ha sido por esto Por mejorar esto a tope Claro, igual la piedra hace que ya no salga más Voy a darle tres A ver cuántos me da mañana Si sobrevivo mañana Vale, un granjerito ¿Ves? Estos van Pero claro, no me traen nada Ni siquiera me traen cervatillas ni nada ¿Lo veis? Vale, ahí va un granjero ¿Puede haber sido eso, gente? Que al levantar el último nivel del ayuntamiento Ya no crece nada No sé Vale, ahí tengo un granjero Pero por aquí no voy a tener nadie que me dé economía Tengo que viajar cuanto antes Y a esto le faltan como 50 de oro todavía, ¿eh? Al barco le falta mucho dinero Está en el esqueleto todavía el barco Pues habrá que ampliarse por aquí, ¿eh? A ver si por aquí crece algo Echa esto abajo, a ver Vale, bro Echa todo esto abajo A ver si crece algún arbustito Con que aparezcan dos arbustos Creo que me hace feliz, ¿eh? Para que salgan conejitos Ven aquí, ven aquí, ven aquí No te vayas Ah, aún no puedo, ¿no? Tirar esto hasta que esto avance Qué bonito Qué bonito los puentes y todo, ¿eh? A ver si se levanta algún arbustito aquí Vale, el bosque está avanzando O sea, se está... Está desapareciendo el bosque Esto aún no puede... Ah, sí, ya puedo Voy a echar todo esto abajo, ¿eh? Qué rayada, tío No me lo esperaba, ¿eh? De corazón Vale Vale Como te multiplican el dinero, ¿eh? Por trabajar Mierda Por eso lo pillan Lo pillan Se lo cargan ¡No! Mi martillo Pero no vayas tú, bongolo Mierda Siempre me pasa igual, tío Siempre me pasa igual Por obligarlos a trabajar de noche Y me pasa siempre igual Mierda F leprosos Mis dos constructores Creo que no me quedan más constructores, ¿eh? Creo que solo tenía dos Ah, mira Tengo un mazo aquí Bien Vale, a ver si el... Si el tío este me da dinero Por hacerles trabajar de noche ¿Cuánto me ha dado? Voy a darle dos Voy a darle dos esta vez Voy a buscarle prositos Y estos siguen sin cazar nada Porque aquí no crece nada, ¿eh? No crece nada, tío Es que no crece nada Me ha rayado, tío Me ha rayado mucho esto Vale Mi teoría es esa Mi teoría es que como he levantado la piedra ¿Sabes? Voy a poner otro de esto Buah, ¿y este dinero? Vale Ok, mazo Voy a reclutar los que perdí por la izquierda Vale Vale Mira, dinero ¿Por qué me da dinero? ¿Hay arbustos? Hay arbustos aquí Bien, no son muchos Uno Un arbustito Bien Pues hay que terminar con esto, ¿eh? Y con esto también Vale Vamos a contratar Bueno, contratar Vamos a aclavizar a los tontos que están por aquí A ver si les da tiempo a llegar Estoy avanzando lentísimo Con todo el dinero que tenía, ¿eh? Estos están demasiado lejos Joder, sí que están lejos Me cago en la puta Buah, qué lejos están, tío Estos llegarán puto mañana, tío ¿Cuánto queda de día? Debe quedar muy poco, ¿no? ¿Ya es de noche? Vale Igual pasa la noche Antes de que los leprosos estos lleguen A esta parte O al portal No Están yendo por ellos ¿Ah, no? A por mí Bien, perfecto Vienen a por mí Bien, 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 bien Bien, bien Aquí tampoco crece nada Mira, un arbustito es lo que hay aquí Uno solo Uno solo De ahí tengo que sacar dinero Bien De ese único arbusto Del que hay que sacar dinero Necesito más granjeros, ¿eh? Y hay que mejorar la granja Para que los granjeros se queden allí Bien Y ahora, claro Para poder tener Algún arbusto por la derecha Tengo que tumbar El El campamento de leprosos Y no me hace ninguna gracia Eh, eh, devuelve Vale, si le doy dos Me devuelve Me da como tres al día siguiente O algo así, ¿sabes? Pero me sorprende Que no hay ni un solo arbusto ¿Veis? No hay ni uno Pero ni uno, tío What? Pero ¿cómo no hay ni uno? Tengo que echar abajo esto, ¿eh? Para que crezca Pero claro, si lo echo abajo Este, este campamento Adiós Ay, no quiero hacer eso No quiero perder ese campamento Es el único que tengo cerca Para reclutar Estoy un poco fuck it, ¿eh? Tengo que terminar Cuanto antes el barco Cuanto antes Y para ello Tengo que mejorar Eh, la granja Uh Una moneda Una moneda Vaya economía pocha Una Ojo Bien, 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 bien Algo hemos sacado Bien, 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 bien Algo sacamos Algo sacamos Bien, tenemos la granja a tope ya Y tenemos cuatro granjeros Por lo cual De aquí vamos a sacar dinero Uff Acabo de mejorar un poco La economía, tío Pero me acaba de costar, ¿eh? Me ha costado Dios y su ayuda, tú Porque mira Un arbustito Uno Ah, dos Dos arbustos Se les cago Suelta eso Vale No vayas No vayas Le he mandado a trabajar No vayas Por favor, no vayas Vale Eso, eso Tú arregla Arregla el bote Arregla el bote Tú no vayas a la izquierda Que le he vuelto a mandar A trabajar para la izquierda Y seguramente se lo carguen Mira un conejo Para mí Le goles negro Vale Vale, y estos dos Van a ser granjeros Bueno, no, mira Ha llegado otro granjero De puta madre Bien, gente Bien Coño Cómo hemos arreglado Esta güey No tenéis dinero Vosotros todavía, ¿no? No, estos aún no tienen dinero Por la derecha Tendré que ir Para Para reclutar Pero estoy sin un puto duro, ¿eh? No tengo ni una moneda Estos no tienen nada Y el banquero Creo que no me va a dar Ni un céntimo, ¿no? ¿Le he dado dinero al banquero? No me acuerdo Le di dos, creo ¿No? O este día no le di nada No me acuerdo ¿Qué día estamos? En la isla anterior Cambié de isla Al minuto Ah, perdón Al día nueve Y en esto estamos En el día diez ya O sea, si le doy uno Al día siguiente me da dos Me da siempre uno más Puede ser Estos no dan nada, tío Porque por aquí No pueden cazar nada Los tíos estos ¿No os doy cuenta? No pueden hacer nada, macho Voy a dejar la moneda ahí Por si aparece el otro Que venga, ¿sabes? Si aparece uno ahí Que lo coja Y venga a la base Aunque estoy reclutando No sé muy bien Para qué estoy reclutando gente Pero no me hace falta Reclutar más Me hace falta crear Sacar dinero Quizá para esto Me hace falta sacar dinero Y Están sin trabajo Y terminar el barco Y eso me lo va a dar La economía De este lado del mapa Al barco le faltan Como cuarenta de oro O algo así Hay como mucho Mucho maíz aquí, ¿no? Bien Bien Algo de dinerito Bien Dinerito Eso es, amigo mío Te quiero Love you Muy fuerte Aquí tenemos esto Y tenemos esto Mira, puedes construir una muralla Aquí delante del portal A ver si vendrán aquí Los constructores No vienen, por cierto Aquí a la izquierda Este portal Hay que echarlo abajo Cuanto antes O si no Se me va a complicar La wea, ¿no? ¿Ves? Creo que si levanto Esta empalizada aquí Se rompe el arbusto Escucha mis constructores ¿Por qué no van allí? No No van porque Están al lado de ¿Dónde están mis constructores? Grande ¿Y mis constructores? ¿Los han pillado por la derecha o algo? No Si por la derecha estábamos todos bien Hostia, cuánto maíz, ¿no? Mira aquí vienen ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Vale, esto le queda poco ya A esto le queda bastante poco Se me ha tragantado mucho esta isla Muchísimo, muchísimo Se me ha tragantado infinito esta isla A ver qué ha pasado por la derecha ¿Por qué están los constructores aquí a la derecha? ¿Ha pasado algo? Tengo gente desempleada aquí Mira, ahí vienen dos más Tengo cuatro aldeanos sin hacer nada O sea, cuatro tontos aquí sin trabajar Eh, esto lo han atacado Esto lo han roto Aquí tengo un leprosillo Pero estoy sin dinero Vale, di once Tengo que terminar el barco cuanto antes, eh Hay que terminar el barco cuanto antes A este le di uno, ¿no? Le di dos Me da tres Vale, voy a probar Voy a darle uno Y me imagino que el día siguiente me dará dos, ¿no? Hostias Voy a poner un poco de dinero aquí, eh Una Dos monedas Grande, legolas negro ¿Alguien más por aquí? ¿Cazando? No Esos árboles de allí no los rompen A por esos no van Qué día más feo, ¿no? Qué rica cosecha Joder, todavía queda, tío Todavía queda aquí Madre mía En serio Puto barco, eh Me gusta el concepto del barco Pero si en cada mapa hay que hacer lo mismo Nada, ahora me toca simplemente esperar a que los granjeros consigan más dinero Y los arqueros también Joder, a esto le falta todavía como 20 monedas Pasada, tío Con el puto barco Me arruina No está siendo más caro que el nivel anterior El puto barco Hostias Esto huele a luna de sangre, eh Cuando suena esa música es luna de sangre, ¿no? Se está poniendo rojo el fondo, creo Y todavía le queda Me quiero largar de esta isla ya, tío Se me ha atragantado mucho esta isla, eh Todavía le queda, tío Luna de sangre, creo Ha sido eso, tío Por la izquierda me siento más seguro que por la derecha Porque por la derecha creo que no tengo defensa de piedra Creo que tengo la de madera, nada más Todavía le queda, no puede ser No puede ser Uno Joder No queda esto todavía Vale Vale, easy Por la derecha Por la izquierda ha sido bastante easy Por la derecha espero que no haya sido una masacre ¿Estamos bien por aquí? Día 12 Vale, estamos bien Ni un solo dinero me dan estos, eh Ni una sola Joder, que malo estoy pasando, tío Vale, a reparar la empalizada Como máximo A este le di uno, ¿no? No me da nada Igual tienes que darle más de uno, eh ¿Dinero? 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 Nadie me da dinero, tío Qué mal estoy, tío Económicamente ¿Dinero? Vale Vale, gracias Luego las blancas ¿Cuánto le queda al puto barco? ¿Ya? ¿Lo he terminado? O simplemente no sale el icono porque no tengo dinero Ay, Dios Qué sufrimiento Vale, van a repararlo A cuenta gota Bueno, en cuanto esta cosecha esté lista Bien Vale, ¿cuánto dinero hacía falta para huir por la izquierda? Ah, hostias Que ahora había que acompañar el barco Ah, no, pero había luna de sangre antes Por lo cual ahora Es fría, ahora Bien, bien, bien Ahora es fría Ahora no atacan los bichos Después de una luna de sangre Siempre está en calma Bueno, pero el barco va solo Creí que iba con los Creí que iba con los constructores Ah, ahora me estoy hinchando dinero, ¿no? Ahora sí me estoy hinchando Pero esto va a tardar 20 años en llegar a la izquierda, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Antes de seguir para allá Creo que ahora es noche tranquila, ¿no? Vamos a darle empleo a estos mugrientos Por si acaso, ¿eh? Y un mazo de estos Aunque creo que para poder viajar En cuanto el barco llega al muelle Creo que hace falta dinero, ¿no? Para poder viajar ¿Puede ser? Buah, pero es que el barco va a tardar un año en llegar ¿El barco te lo pueden romper los enemigos? El barco va a tardar un puto milenio La madre que me parió ¿Cuánto tarda el barco en llegar? Mira, voy a hacer una cosa y voy a darle Voy a darle esto, ¿vale? Para esta noche Por si la cosa se pone fea Al menos hagan más daño Y tengan más puntería Vale, un par de mugrientos aquí Vale, el barco va solo, ¿verdad? No hay que acompañarlo Ni nada por el estilo Si no, pues lo dejo ahí Me desentiendo Y dentro de dos días Si aguanto dos días Ya Lleva por aquí Va lentísimo Ah, mira Está acompañando Aquí detrás Hay un señor Ahí detrás hay un Espérate Aquí hay uno Míralo Creo que en este Hostia Que están atacando el portal Pero ¿por qué atacáis el portal? Está quieto el barco Me lo van a destruir Muy capaz que no pueda salir Con el barco Sin destruir el portal antes Hostia, pues creo que ha sido Todo un acierto Haberles dado el buffo, ¿eh? Como se lo están marcando Los cuatro arqueros Los dos de arriba Con el portal Y los de abajo Pum, pum, pum Vaya punta que tienen Qué cracks Qué pasa Qué pasa, qué pasa, qué pasa Se acaba de levantar Una luna de sangre Oye, ¿seguís vuestro camino? Qué pasa, qué pasa Qué es ese alarido Qué es ese buffido Acabo de sentir un poco de miedo Acabo de sentir un poco de miedo Con ese alarido Ahora por la derecha Me van a reventar Creo que el barco No se mueve Si no lo empujan Con los constructores Por aquí estamos bien Mierda Me han reventado Por la derecha Vale, ya entiendo Ya entiendo Lo que ha pasado Ya entiendo lo que ha pasado Ahora tengo que ir Hostias Estoy fuerísima Estoy fuerísima Hostias Estoy fuerísima Ahí Ah, pero llevan esto Tengo que irme Como sea Vale, yo creo que ese alquero se encarga Sí, de sobra Se los ha esmurfeado a este tío ¿Os dais cuenta como la luna sigue avanzando? Creo que es como una especie de noche eterna En cuanto rompes un portal ¿Qué fumada es esta, loco? Nada, este campamento hay que abandonarlo ya Ya que hay que largarse ¿Dónde vais? Espero que el barco haya seguido avanzando Me quiero largar de aquí Ya Aquí no hay dinero ¿Dinero? Me quiero largar de aquí Ya Por favor, que el barco haya seguido avanzando Vale, ha seguido avanzando Pero va muy lento, tío Va extremadamente lento ¿Cuántos constructores lleva? Lleva uno O lleva dos No, van dos No, van tres Tres constructores arrastrando el barco, eh O no, ahora van mucho más rápido Claro, cuantos más constructores lleva el barco Más rápido avanza ¿Sabéis? Entonces lleva dos aquí atrás Lleva uno en la En el En el En el mástil Y haría falta uno delante ¿Esto se construía? ¿Esto se construía solo o lo construían los Los estos? No me acuerdo Vale, por favor Por favor, llega Por favor, date prisa Que no sé cómo está la vaina por la derecha No, lo de la derecha Ah, claro, no, espérate Lo de la derecha ha sido un ataque Por romper el portal En el kingdom En el kingdom original pasaba tan bien Cuando rompías un portal Te venía una oleada En plan represalia Eso es lo que ha pasado Día 15 Hostia, vaya Vaya flechazo, ¿no? Vale, pues hagamos una cosa Volvamos allí Voy a contratar un par Unos arqueros más Para que defiendan un poco la base Coño, qué susto me habéis dado Cabrones Vale, estos Estos defienden Estos defienden Suficiente Estos defienden Estamos bien Estamos bien Está muy lejos el barco, tío Está súper lejos del muelle Es que está prácticamente en la base ¿Sabes? Está prácticamente En la base Una más por si acaso Y esto llegará, ¿no? Tard o temprano Aquí hay un campamento de De mugrientos Si no me equivoco Y luego ya el muelle Es que mira todo lo que queda por recorrer todavía Qué locura, tío Y ahí está el muelle Aquí está el muelle Vale Madre mía Porque este sí me deja romperlo Y estos Y estos Ah, vale Porque son los de las esquinas Los de los extremos Perdón Chicos, el barco va lentísimo Podéis ir un poquito más deprisa O sea Escúchame que nadie Nadie os va Nadie os va a flagelar Por ir rápido Pero sí que os voy a flagelar Yo por ir tan lento Coño de la madre ¿Queréis espabilar? Es que hasta los mugrientos estos van más rápido Eh Estoy probando botones Estoy sufriendo mucho, eh Tengo mucho miedo de ir a la base, tío En serio Tengo mucho miedo de ir a la base Voy a dar un tercer buffo Por si acaso Esto es para crear el portal Que aún no lo he hecho Vale Vale Dios Dios Con lo que me sobra el dinero, eh Con lo que me faltaba antes el dinero ¡Ey, Dios! What, 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 what Se extinguen ¿Qué les pasa? ¡Hostias! Me han reventado toda la base Mira, mira, mira Todos los leprosos Me han reventado la putísima base Los mata la luz del sol Eso es lo que pasa Les mata la luz del sol, eh ¡Qué miedo, tú! En cuanto he visto todo ese ejército ¡Me he cagado vivo! Vámonos de esta puta isla ya Por Dios Vámonos ya Tengo muchísimo miedo Y me llevo el saco lleno de dinero ¿Lo mantengo? ¿Todo el saco lleno de dinero ¿Lo mantengo para la siguiente run? O sea, para la siguiente isla Tengo esa duda, eh Tú, esta partida no se puede remontar, eh O sea, imagínate que tienes que quedarte aquí No puedes remontarlo ni de coña ¡Ay, perdón! Anda, mira Se medio apaga Cada día es una iluminación Pero a medias ¿Vale? O sea, cada una de estas Equivale a dos días Es lo que acabo de entender, ¿no? Al verla medio apagada A ver, el barco El barco tiene que salir en el muelle, ¿no? En el muelle de San Blas Ella despidió a su amor Aún no ha llegado Aún no ha llegado No aguantamos más, eh Tiranda, que al menos a seis de cebo No aguantamos más, eh O sea, como este barco no llegue ya Como me venga otra oleada No, no, no Estoy fuera, eh Estoy fuera Es que esto va lentísimo Madre de Jesucristo Está el muelle aquí ya Lo veo, eh Veo el muelle, veo el muelle Tengo mucho miedo No quiero ir a la derecha Tengo mucho miedo Es que como venga otra oleada gigante Como esa Estoy fuera, eh Por favor, que no vengan Por favor, que no vengan Por favor, ¿quieres llegar? Que no, que no Avanza, avanza, avanza Dios, tengo muchísimo miedo De si en cualquier momento Por la derecha Viene una oleada gigante Como esa No voy a respirar tranquilo, eh Es que no voy a respirar tranquilo Hasta que este puto barco ¿Cuántos días lleva navegando? ¿Cuántos días lleva este putísimo barco, tío? Vale Adiós Madre de Dios La corona está a salvo Dieciséis días Vale, a ver Tenemos dos islas, ¿no? ¿Pero en cuál empezamos? Ah, ¿puedo elegir una? Momento Es que no entiendo Una Tres ¿Tres qué? No entiendo ¿Qué tengo que elegir? ¿Esta es la estatua De los arqueros? ¿Dabajo es la estatua De los De los constructores? ¿Qué se supone Que tengo que elegir? Voy a elegir esto, eh No sé 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 Vale Y aquí volvemos a empezar Bueno, chicos Lo dejamos por aquí, ¿vale? Creo que está bastante bien Espero que os haya gustado el episodio Dejadme consejitos Explicadme cosas que no entiendo Y nos vemos Chao No sé No sé Sí No sé No sé No sé No sé Gracias.